Buenos días. Hoy les comparé dos especies en nuestra comunidad y en la comunidad chilean. En la comunidad chilean, las visuñas viven en las montañas de Andes y como hierba. El ambiente en que viven es hermoso pero el tratamiento de visuñas en Chile no es. Hay mucha demanda por el pelaje de las visuñas y por esto las visuñas son casadas y matan por su pelaje. Debido a la cantidad de visuñas muertos anualmente por su pelo, la especie está actualmente en la lista de especies en peligro de extinción. Lo que hay en común entre visuñas en Chile y alpacas en los Estados Unidos es que las dos especies son miembros de la misma familia biológica. Esto explica por qué se ven tan parecidos. Además, las alpacas tienen pieles muy valiosas que la gente usa para fabricar productos. A diferencia de los dos es que las alpacas no se matan por su pelaje. También, las alpacas en los Estados Unidos usualmente viven en granjas, no en la naturaleza, especialmente no en las montañas. Podemos empezar a regular más las montañas, evitando que los atacantes potenciales maten a los pobres animales. Además, podemos hacer la venta de pelaje de visuña ilegal. Se puede concluir que las visuñas y las alpacas son especies muy similares. Se parecen y son miembros de la misma familia biológica. Sin embargo, el tratamiento de los dos animales es muy diferente.